La inmediatez, el responder respuestas rápidas, el querer volvernos virales o quizás este estilo Pasarnos de contento Sí, este estilo que se está utilizando para comunicar a través de plataformas digitales, YouTube, Instagram Yo no puedo hablar mucho porque a veces yo he tendido a dar respuestas como medio extrañas De cosas que son muy íntimas y que no se deberían estar discutiendo a nivel público Pero bueno, Carlos Durán se está viendo envuelto en una situación Y es que luego de haber dado una entrevista a Jessica Pereira en el programa de YouTube Sin Tabú Hablando sobre la condición de la vagina de su esposa Este Sin Tabú que le hizo Jessica Pereira le preguntó que cómo tiene su mujer los labios vaginales A la que Durán comparó con el de una niña Una vaina bien, parece una niña de 12 años Una vaina bien, respondió el popular youtuber Independientemente de esa respuesta haya sido rápida y sin intención quizás O quizás no la pensó rápidamente y no era una cosa Tal vez lo respondió rápido y ni siquiera se dio cuenta de lo que dijo Porque de hecho yo he escuchado gente que le preguntan ¿Cómo tú tienes? Ah mira, la piel está suavecita como la nalguita de un bebé A veces uno ha respondido así A ti te toca decir, ah no mira me afeité Se me siente la piel como la nalguita de un bebé Esa mujer está como de 15 Eso se usa mucho señores Carlos Durán se pasó un poquito de la raya porque comparó Los genitales de su esposa con una menor de edad Y estos señores han causado un revuelo en República Dominicana Y todo el mundo hablando de eso y le cayeron arriba El objetivo inicial de la entrevista fue hablar de las plataformas digitales Teniendo como moderador En Cintabú En Cintabú Al comunicador Moisés Alcé Y de entrevistados además a Carlos Durán, a Capricornio y a la misma Jessica Pereira Entre los populares post figura la plataforma de la competencia El show de Carlos Durán y propiedad de Santiago Matías Esto no es radio, que dicho sea de paso Vi unas declaraciones que ofreció Santiago Matías en el programa de Alofoque Junto a Lidavid de May y ahí estaba Sabrina también, Sabrina Gómez Que forma parte de la plataforma de Alofoque, reciente adquisición Y también a Lidavid de May Y pues hablaban sobre esto Sabrina Gómez Carlos Durán se disculpó Sí, se disculpó Vamos a ver lo que dijo Carlos Durán Ahí tenemos un post Él se disculpó Vamos a ver Para luego, Rosy, que tú sigas ahí con este comentario Pero él se disculpó y dice Utilicé una muy mala combinación de palabras en el video de Jessica Pereira Perdón Quien se pudo haber sentido ofendido por esto Carlos Durán Independientemente de esto Y me voy a hacer eco de la posición de Alofoque, de Santiago Matías Él decía que esto es un show preelaborado Es algo que es editado Que bien hubiese podido cortar esa parte Se supone que el dueño del programa o la plataforma O donde va a salir ese contenido Tiene acceso a la conversación que se tiene antes de salir una declaración Que pudiera haberse cortado de repente esta parte Lamentablemente tenemos ahí casos recientes El de Pablo Rose Que tiene que ver con una menor de edad El payaso Kanki El payaso Kanki Que dicho sea de paso hace poco le dictaron O sea, le Le variaron No aceptaron la solicitud de variación No, 12 años ¿Verdad? Fue lo que le dictaron Por verse involucrado en temas de menores de edad También hemos visto casos recientes Que salen en la prensa De padres que violan a sus hijas Una maestra que tocó indebidamente a 14 menores de edad Dios mío Fuera del país No, y yo me pongo a pensar Alimiro para arriba Porque es que son cosas que no me entran en la mente Pero lamentablemente entendemos que somos seres humanos Y nacemos con ese instinto sexual Pero caramba Tenemos valores Hace unos días Estuvimos aquí con nosotros A un experto en este tema Directamente desde el Ministerio de la Mujer Aquí en Moca Nuestra amiga Teresa Minaya Y habló Del acoso sexual a menores Es bueno que usted vaya a nuestro canal de YouTube Y vea lo interesante que fue esta conversación Con ella Para tratar este tema Si bien es cierto que en los últimos años Estamos sexualizando Sensualizado demasiado A los menores de edad Y es que el tema de las redes sociales El tema de buscar sonido a costa de lo que sea El tema de las canciones Del género urbano Que son demasiado explícitas Incluso en contra De los menores de edad Bien es cierto que estamos viviendo en esa etapa Y desde hace muchos años Vemos como Involucramos a menores de edad En temas sexuales Debemos salvaguardar La integridad de nuestros menores de edad A toda costa Es así Y aunque el programa sin tabú De Jessica Pereira Ese es el corte que tienes Es para adultos La integridad de los niños Debemos respetarla Y debemos cuidarla ante todo Debemos cuidarla ante todo Si es verdad Que hace tiempo Que los niños Abren los ojos Antes de los 10 días Desde que nacen Antes duraban 10 días Para abrir los ojos Ahora abren los ojos Antes de los 10 días La situación va muy acelerada Pero debemos nosotros Que somos Se supone Que somos los adultos Debemos dar un paso para atrás Sobre todo Los jóvenes Que consumen este tipo de contenidos Niños y adolescentes Tú sabes Hay otra cosa también Nosotros los padres Debemos Criar a nuestros hijos Sin Volarnos las etapas Claro que no Porque hay padres Que quizás A una niña De 12 años Le ponen uñas acrílicas Van y le hacen un corte Pantaloncito muy corto Van y le hacen un corte de pelo Que es para un adulto Lo ponen a menear la chapa Si de pequeño O sea Son cosas Que debemos cuidarla Nosotros como padres Llevan el niño Al prostíbulo Para que aprenda Lo que tú le decías A la abogada Teresa Minaya Pero señores Yo creo que debemos Ir por etapas Cada edad De nuestros hijos No debemos adelantarlos Cada cosa Vamos a ponerlos a jugar Con juegos Que sean para su edad Vamos a verificar El contenido Que ellos están Viendo A través de una tableta A través de un celular A través del televisor Porque vivimos una vida Muy acelerada Tenemos mucho trabajo Que hacer Pero descuidamos A nuestros niños Vamos a ponerle Límites Para usar Por ejemplo Las tabletas Porque a veces El papá Toma esa tableta Y lo deja ahí Tú trabajando Con otra cosa Y no sabe Ni siquiera Lo que está consumiendo Y tiene el mundo Ahí en la mano Conchale Es también esto Que debemos Equilibrar También la educación Que le damos A nuestros hijos Y por supuesto Nosotros como adultos Tener mucho cuidado Y más aquellos Que hacemos comunicación Lo que emitimos Y lo que decimos ¿Quién tiene la culpa De este comentario? ¿Quién hizo el comentario O quien lanzó Este programa Producido previamente? ¿Quién lanzó esto A las redes sociales Sabiendo que va En contra De la moral Y sobre todo De la integridad De los menores? ¿Quién usted cree Que tuvo la culpa? ¿Debió salir Este video a flote? Ahí está el comentario A ustedes Les invitamos A seguir con nosotros Recuerde que Sus compras por internet Le llegan en tan solo 48 horas Y las pide Por Hola Courier Estamos en la plaza nueva La plaza City Center Frente al barrio De los maestros Usted va a ver Una plaza grande Que ya ha dicho Sea de paso Está abriendo Algunas empresas Allí que está creciendo Moca Y Hola Courier Recibe tus paquetes Desde 185 pesos En adelante Suscríbete Hola Courier Baja la app La aplicación A través de tu teléfono Móvil Y haz tus compras Por internet Y te llegan En tan solo 48 horas Si las pides Por Hola Courier Estamos en vivo A través de nuestras Redes sociales Seguimos con más Chau 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 ¡Gracias!